¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay, ya me cambiaron la canción! ¡Tengo sentidos labios besándome otra vez! ¡Suavemente! ¡Bésame! ¡Eso, Chayanne! ¡Tengo sentidos labios besándome otra vez! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vuelta! ¡Ea! ¡Eso, mirad! ¡Eso! ¡Oh, ya empezamos con energía, Marisol! ¡Maldito! ¡Claro que sí! ¡Dámelo! ¡Eh, eh! Ahora, vas, 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 muévelo, muévelo. Oye, pásala, pásala. Oiga, pues bueno, ahí está la cancioncita, como dices tú, empezamos con todo. ¡Espezamos con energía! Pero antes de comenzar con el clima, vamos a ir con lo que más nos gusta. ¡Claro! ¿Qué? Bueno, no tanto como que me guste, ¿verdad? Pero, chiste, 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 chiste. ¡Ahí les va! No, ahora no se lo voy a matar, señor. Antes de que me mate el chiste, lo voy a contar rapidito. Ahí va. ¿Ustedes saben por qué quebró la tienda de Shrek? ¿Por qué? ¿Ustedes saben por qué quebró la tienda de Shrek? ¿Quién sabe? ¿Qué? Porque su esposa era Fiona. Ay, qué gracioso. ¿Sí la entendiste o no, amigo? Sí, sí la entendí. Ah, bueno, ya con eso me doy por bien servida. Ahí está. Ay, mi gordo. Mi gordo. Te mando un beso, gordo. Ahí está. Oiga, pues, bueno, ya está. Te cambiamos. Muchísimas gracias a una personita que lo mandó a través de la página de Alonso Rojas en Malilla. Muchas gracias por ese hermoso chiste que me mandaron. Ahora, chicos, familia, y ahora sí nos vamos, Ray, con las condiciones climatológicas para este jueves y viernes. Ya es una semana. Ahora sí nos acercamos al grito. Ah, sí. Este domingo damos el grito, mi Ray. El 15. Que es domingo. Que es domingo. Ah, ¿verdad? Vamos con Ciudad Juárez. Este jueves 12 de septiembre vamos a tener un cielo totalmente soleado. Va a salir el solecito máximo de 37 grados centígrados, aumentando las condiciones climatológicas. Más calorcito para este jueves, 22 como mínima. Vientos bastante ligeros de 14 kilómetros por hora. Ya para mañana, que ya ahora sí ya es fin de semana, viernesito, va a estar mayormente soleado. Algunas nubecitas en nuestro cielo. Sin embargo, las condiciones climatológicas se mantienen bastante calientes. 36 como máxima, 23 como mínima. Y el viento, de igual manera, de 14 kilómetros por hora. Y hay cero probabilidad de lluvia. Así que vamos a tener un fin de semana, yo creo que bastante agradable, sin lluvia, para poder salir a dar ese grito. Sí, ay, por fin, ¿verdad? No, oye, ¿te has fijado que en los años anteriores siempre llueven el grito? Sí, no lo acuerdo. Sí, lo andas ahí con tu sombrilla. Ojalá que este domingo no. Sí, ojalá que este domingo sea diferente. Para salir al aire libre, calorcito. Sí, pero ya vámonos a ver las condiciones climatológicas de Ciudad Capital. Vámonos con Chihuahua Capital rápidamente para ver cómo va a estar para este 15 de septiembre también. Vamos a tener para el jueves 12 de septiembre. Perdón, ¿cuál 15? Se llega adelantándome como Marisol. No, el jueves 12 de septiembre tenemos 0% de probabilidad de lluvia con una humedad del 17%, vientos de 13 kilómetros por hora con cielos soleados. Soleadito. Y una máxima de 33 con una mínima de 17 y para mañana viernes va a ser, pues, parecido, mira, el 0% de probabilidad de lluvia con una humedad del 22%, vientos de 13 kilómetros por hora con un cielo mayormente soleado y una máxima de 33 y mínima de 21. Oye, bueno, como siempre decimos, condiciones muy agradables para la capital del estado. Sí, siempre dices eso, de hecho. Sí, siempre lo decimos porque también estaban las condiciones, pues, ve, o sea, está en 33 y aquí está en 37, 38, ¿no? Bastante agradables, pues, bueno, para que usted lo tome en cuenta, familia, las actividades de ese fin de semana, si va a salir a las fiestas, si va a salir a lo mejor con los niños, con el esposo, con la pareja, pues, bueno, y tome sus precauciones. Sí, bueno, para las precauciones, si va a estar bien rico, Marisol. Pues sí, para que no se nos vaya a quemar. Ah, sí, es cierto, póngase bloqueador solar. Ahí está, nos vamos, mi Ray. ¿Nos vamos? ¿A dónde? ¿A dónde nos vamos? ¿Al bailongo contigo?